Bueno, pues para mi compa está solicitando algo de tema, un poco de ambiente, variante. Vámonos, variante, dice así, oigan, vámonos. Dale, compa. Báilele, báilele, báilele. Báilele, báilele, báilele. Báilele, báilele, báilele. Báilele, báilele, báilele. Aguadete, matarilele, báilele. Aguadete, matarilele, báilele. Hagamos una rueda para bailar el mantarile. Aguadete, matarilele, báilele. Aguadete, matarilele, báilele. Aguadete, matarilele, báilele. Aguadete Aguadete Hagamos una rueda para bailar matariles Que pase la más bonita para que bailes matariles Moviendo esas escaleras matariles, burleriles Moviendo esas escaleras matariles, burleriles Que baile el tubo tubo matariles, burleriles Que baile el tubo tubo matariles, burleriles Tuvo, tuvo, eh, eh, tuvo, 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 eh, eh, chica sexy mamá Y arriba la chica sexy Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, y la chica se mueve suave, y la chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, y la chica se mueve suave, y la chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave, y la chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve sexy, y la chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave, y la chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, y la chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, y la chica nació con ritmo Uvo, uvo, ea, 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 uvo, uvo, ja Uvo, uvo, ea, ea, chica sexy mamá Música Y arriba las mujeres Música Sabesito, sabesito dice Un, dos, tres, 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 tres Música Música Vamos a bailar pa' allá Vamos a gozar pa' acá Vamos a bailar bonito Moviendo y en el culito Te mueves pa' allá Pa' acá, te mueves pa' acá Pa' allá, te mueves bien Sabroson, al ritmo De este cumbión Música Si eres casado Y eres abusado No te traigas a tu vieja Porque te pega y te deja Está bueno el ambiente Ea, parece que trae creciente Al río está todo dar Para ponerse a bailar Música Vámonos pa'l río Ay, ay, no importa Lleva a su tío Pa' que pueda controlar Una morra pa' bailar Estamos en el ambiente Ea, parece que trae creciente El río está todo dar Para ponerse a bailar Música Te mueves pa' allá Pa' acá, te mueves pa' allá Pa' acá, te mueves bien Sabroson, al ritmo De este cumbión Música Arale pues se quedó Gracias Bueno seguimos adelante Como lo haciéndole Con más canciones Cumbres y corridos Amigos titanes Por acá están solicitando El cártel de los sapos Hay un nuevecito por ahí Que no se amante La vente Cuéntale con Papunchi Dice Lleva a su tío